Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos los municipales, hoy es 8 de noviembre, día municipal, así que bueno, extender el saludo a todos los municipales comunales de la provincia y del país, primero, como comienzo. Luego, bueno, comentarte sí, que en realidad estamos continuando una medida de fuerza que ya viene de larga data, con los mismos puntos, los mismos reclamos, que hemos estado a lo largo de ya casi dos años mencionando, bueno, a través de este medio y de muchos medios más. Bueno, y la cuestión es que nosotros, como se sabe bien, ya hemos tenido una conciliación obligatoria, dos conciliaciones obligatorias, en las cuales el intendente no ha comparecido, y lo cual va a tener una repercusión seguramente. Una voluntaria, en la cual tuvimos un mes de negociación, en la cual no se arregló absolutamente nada, y bueno, lamentablemente llegamos a otra instancia de medidas de fuerza, porque nosotros queremos realmente solucionar los problemas y no podemos continuar de la misma manera. Hay tres o cuatro temas puntuales que hizo público el intendente, entre ellos que vinieron personas ajenas a nuestra comunidad y destruyeron cámaras de seguridad y colocaron candados y planchetas en muchas dependencias para que muchos trabajadores que sí querían trabajar, no ingresen. No, eso en realidad no es exacto, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es cuidar el patrimonio, porque ya nos han acusado de romper cosas, nosotros no queremos que pasen esas cosas. La gente que viene de afuera en realidad son empleados municipales de una regional que corresponde a la federación, la cual sí tiene zona de actuación en este lugar, porque ellos tienen zona de actuación en toda la provincia, y al sindicato también, porque sé que una de las cosas que ha mencionado en esa conferencia el intendente, en cuanto a la zona de acción, nosotros somos enteramente de San Carlos, y bueno, este sindicato tiene zona de acción completa acá y en la zona, que es una zona bastante amplia en sí, así que, bueno, no, en realidad es muy inexacto lo que plantea el intendente con respecto a romper cámaras y todo el tema. Nosotros lo que tratamos de evitar es que se rompan cuestiones en la municipalidad, como por ejemplo han cortado la luz, por ejemplo, y eso no ha pasado en el paro anterior, acusarnos de que hemos hecho saltar las térmicas, no, se cortaron desde adentro, es todo mentira, eso es más, fue desestimado por un fiscal porque realmente carecía de toda validez, así que, bueno, en realidad son temas muy largos que nosotros, como te comentaba previamente, vamos a publicar en un texto extenso, pero en realidad queremos explicar con detalles todos estos temas, porque en realidad se dicen cosas a medias y las cosas hay que decirlas completamente, porque si no terminamos confundiendo al ciudadano, confundiendo a otros trabajadores también y todo es muy confuso, muy turbio y queremos que las cosas se aclaren. En algún momento el intendente y el secretario de gobierno también dijeron son 15 las personas que están haciendo la medida de fuerza y no dejan que 115 personas vayan a trabajar, que son las que quieren ir a trabajar. Bueno, en realidad no es tan así eso tampoco, en realidad no somos 15, somos bastantes más, la adhesión es más amplia, es más, te puedo decir, más amplia que en otros paros anteriores, ¿por qué? Porque se comienza a ver esta forma de maltratarnos, más que nada en la cuestión económica, vemos también el tema de nuestros compañeros que están sesanteados hoy, siguen sesanteados, que luego vamos a hablar un poquito sobre el tema, y prácticamente de una deuda que ya habíamos publicado en las redes sociales y que alcanza más de 18 millones de pesos en una deuda en dos años a los trabajadores municipales. O sea, todo este descontento realmente lo que hace es que los compañeros se adhieran más a una medida que, como es, que digan que quieren trabajar en realidad, o están bastante presionados por el intendente, con amenazas, como siempre se ha manejado a lo largo de este tiempo. ¿Y este tema vinculado a la deuda que ustedes manifiestan por mala liquidación de haberes es por el tema? Es por una quita injustificada en nuestros salarios, que viene desde el 2019, que bueno, en todo ese tiempo no se aplicaron las paritarias como correspondía, se autofinanciaron con esta misma parte de nuestro salario, y bueno, es lo que estábamos reclamando desde hace ya tiempo. ¿Y esto, Andrés, existe alguna posibilidad de que se lleve a la justicia, en vez de dirimirlo así con medidas de fuerza, para que la justicia determine si ustedes están en lo cierto o el Ejecutivo está en lo cierto? Mirá, en el tema de la justicia se lo puede hacer, obviamente. Acá tenemos, como todos conocemos, distintas vías para arreglarlo. La más fácil de todas es dialogar. Es dialogar, mostrar las cartas como corresponde, y llegar a un consenso, cosa que nunca pasa en la municipalidad. ¿Sí? Acá hay una forma de imposición, de querer imponer, una forma de yo tengo la razón y nada más. La otra forma es la forma agregada, que es la que estamos llevando adelante, y a través de los ministerios, y que también se llevó a esa cuestión, porque son vías más rápidas, donde el intendente no acató las conciliaciones obligatorias, y no quiso solucionar nada en las cuestiones, en las reuniones voluntarias, en la conciliación voluntaria, donde no apareció el intendente, eso hay que dejarlo claro. Y la cuestión legal es lo más largo. O sea, es muy fácil aplicar una sanción, para nosotros injustificadas, y que tengamos que estar ocho años discutiéndola para ver si tiene razón o no. La última. A propósito de la cesantía de algunos trabajadores municipales, el intendente dijo que había dos trabajadores, que ya estaban absolutamente fuera del ámbito municipal, por disposición de la justicia, que esos trabajadores habían apelado a la justicia, y la justicia había fallado. Y se exhibió la firma de tres jueces, o el fallo de tres jueces, que en consonancia votaron a favor del municipio. ¿Qué tienen para decir ustedes sobre esto? No, en realidad, lo que nosotros entendemos sobre esa cuestión, bueno, aclare una cosa, ¿no? Yo no soy abogado en el tema, la cuestión técnica no la puedo explicar, pero sí lo que se resuelve en una cautelar. La cautelar es un parche legal, es algo inmediato, no es el juicio de fondo, no es, te digo, tenés razón vos, o tenés razón, o tiene razón el empleado, o tiene razón la municipalidad, no es así. Lo que ha hecho el juez en esta instancia es no dar lugar al pedido, por ahora sé lo que han hecho los jueces. Vemos que esto es más largo, han hecho admisible el juicio, que ese es el verdadero fin, en realidad, en el tema de la justicia. Han hecho admisible, o sea, está admitido el reclamo de los trabajadores. Lo que no ha resuelto es decir, bueno, sí, ya tienen que reincorporarse. Entonces, los jueces lo que plantean es, no hacemos lugar al pedido en esta instancia de una medida cautelar. Sin embargo, también nosotros hemos recursado todo eso, y bueno, sigue en las mismas cuestiones cautelares, está recursado. No es un fallo definitivo, por eso digo que las verdades no tienen que ser a media, tienen que ser verdades concretas. Y lo que se ha fallado en esta primera instancia es un parche, y no un juicio de fondo que diga, sí, ya está, está en Santiago, y tiene razón la municipalidad. Para finalizar, también se expuso que cuentan con el aval de los cinco concejales de nuestra ciudad, y dijo las autoridades del Ejecutivo, pauta clara de eso, es que, por ejemplo, el único lugar que no tiene cadenas, o que no tiene planchetas, o que se le permite el paso, es al consejo. El resto de las dependencias están cerradas. No entendí la pregunta. Creo que el consejo es el único lugar que no está inhabilitado por parte de ustedes para que puedan trabajar. El resto de las dependencias sí está, como de alguna manera, imposibilidad de trabajar. Bien, como ha dicho varias veces el Ejecutivo Municipal, y en varias notas que ha mandado al Ministerio del Trabajo, nuestro reclamo es con el Poder Ejecutivo. Sabemos muy bien que en nuestra ciudad hay tres poderes, como en todos los lugares. Tenemos el legislativo, que es la parte de concejales, el Ejecutivo, quien es que ejecuta y quien tiene a cargo el tema de los trabajadores y las condiciones de trabajo de ellos, y el judicial, obviamente, que tiene que ver con todo el tema de juicio. Acá nosotros estamos haciendo el reclamo a la Administración Ejecutiva. Entonces, acá, en realidad, a lo que le estamos reclamando es al Intendente, que soluciona el problema. Los concejales se han expedido en algún momento a favor o en contra, como suele pasar a lo largo de varios temas, pero no es que haya un aval. Es más, los concejales no están...